Fueron seis miembros de una constructora a los que se les impuso la medida de aseguramiento en el centro carcelario, tras comprobarse que seguían estafando a incautos ciudadanos con promesas de vivienda. Estas personas se encontraban cobijados con medida de aseguramiento en su lugar de residencia desde abril del 2021, cuando fueron capturados y judicializados por las irregularidades en otro proyecto urbanístico denominado Ciudad Jardín, en el que se habrían recaudado 5.364 millones de pesos, afectando a 202 familias. Estas personas venían vendiendo otros proyectos y ya tenían unas medidas que no estaban cumpliendo en su lugar de domicilio. Era el momento del COVID que por cuestiones de humanidad, cuestiones humanitarias, el juez los dejó en prisión domiciliaria. Pero no contentos con eso, volvieron a ejercer este tipo de actividades y lograron otra vez captar dinero del público mediante la misma modalidad. Se cree que este grupo de personas se apoderó de más de 12 mil millones de pesos en varios proyectos que alentarían el municipio de Girón. Hacia los municipios de Girón han proliferado las urbanizaciones ilegales. En ellas, urbanizadores piratas o constructoras que no son serias compran lotes sin los debidos permisos, sin los permisos de planeación, sin los permisos de curaduría y exponen a la gente a unos proyectos que no están legalizados. Y la gente, confiando en que ven una presentación bonita en la sala de ventas, pues empieza a invertir 5, 10, 15, 20 según sus capacidades y ahí es donde entra una cadena de estafas. Desde la cárcel, ahora deberán responder por los delitos de estafa agravada, urbanización ilegal agravada y concierto para el inquir. Gracias por ver el video.